¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo le voy a comentando un nuevo gameplay Y bueno, hoy toca el episodio del Roto Galiperros Jugando con la Comando Bueno, vais a ver que es una muy buena partida La verdad, para ser duelo por equipos No me vais a ver morir en toda la partida Es un 26-0 Creo que al final, la verdad, bastante me ha visto no morir No morir en toda la partida, bueno, aquí veis la primera Librada, apuntando desde la cadera Aprovecho esta baja para Para deciros que, bueno, la Comando Es bastante buena desde la cadera Así como los semiautomáticos no suelen ser bastante buenos Desde la cadera, pues Todos los fusiles automáticos La verdad, suelen funcionar Bastante bien, desde la cadera O incluso apuntando Apuntando rápido, ya que, bueno, tarda Como curiosidad, que sepáis que todos los Fusiles de asalto tardan un cuarto de segundo En apuntar, o sea, desde que Pulsas, perdón, el L1, tarda 0,25 Segundos en apuntar, nada, simplemente Una curiosidad para que lo sepáis Y nada, ¿qué comentaros de este arma? Bueno, necesita bastante Bastante poquillos tiros en la cabeza Digámoslo así De dos tiros en la cabeza Lo matas y estás a una distancia Más o menos media De tres será si Si estás lejos Si le tienes que enchufar desde lejos Y en el cuerpo es básicamente Igual, solo que con una bala más Como con la mayoría de los fusiles Como estáis viendo a lo largo de todos los vídeos Necesitaríamos tres balas en el cuerpo Si estamos a una distancia media Y bueno, si estamos a una distancia Más considerable Pues necesitaremos cuatro tiros La cadencia de este arma es más o menos Como casi todas Media, digamos que no No se caracteriza este arma Por Por su cadencia ¿Por qué se caracteriza? Ya veis que la recarga Es bastante rápida Es el segundo fusil que más rápido recarga ¿Vale? Coge Coge 2,1 segundos en recargar Y bueno, es bastante fluida La verdad Suelta el cargador sin manos Y bueno La posición de poner el cargador Pues bueno, es bastante rápida Y no Apenas Apenas lo notaremos Y poquilla cosa más Los cargadores Ya veis que los llevaba con los cargadores normales Son 30 balas En cada cargador Si la podéis llevar con los cargadores ampliados Pues bueno Os dará un margen de 45 balas ¿Vale? Llevaréis 15 más Y también en el Computo de De balas que lleváis Al total Pues bueno Se agradecerá también Llevar unas Unas valías extras Ya que bueno Veréis que Ya está el marcador de 40 en rojo Y Y la verdad que sí Que con los Con los cargadores normales Pues bueno Como me pasó en el episodio de De la K47 Que la última baja la tuve que hacer con las Con las Python duales Pues bueno La verdad que escasean un poquito Las balas con los cargadores normales Pero bueno Si lleváis Una buena secundaria Y la sabéis dominar Pues no No creo que tengáis problema Y poca cosilla más Que comentaros del arma La mira que trae Es bastante buena La verdad Mira el punto rojo Ya sabéis que Que se la pongo Pues eso Por llevar Por llevar una equivalencia En todos los fusiles Y llevarlo en todos Y poder dar Mi valoración por igual A todos Pero vamos La he probado Con distintos accesorios Y con distintas Cosillas Y la verdad que Con la mira que trae De sobra Bueno Ahí veis Matándole a través De los De los dos tubos estos Y nada La que os digo Otra cosa bastante importante Que bueno He visto que se me olvidan En algún que otro episodio Bueno Aquí vais a ver en esta casa Una auténtica masacre O sea Es una librada Total de enemigos O sea Si que es cierto Que yo creo que es porque Estoy subiendo la sensibilidad También os tengo que comentar Esa cosilla Bueno mirad ahora Madre mía Alucinante No se si es que se pegó La bancada O que me volvillo Rápido Pero bueno Ya veis que ahí Me faltan Me falta una vajilla Creo dos Para conseguir los perros Y una 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 me falta Que le recibo Por esas escaleras Al compañero Ahora vais a ver Me falta una vajilla Igual que en el episodio De la K47 Le digo Ampa Campeón bienvenido Y nada Eso lo que os estaba comentando Estoy subiendo la sensibilidad Y que bueno Me lo recomendó Me lo recomendó Mochete Y pues claro Yo en un En un principio Yo creo recordar Que en Modern Warfare 3 Jugaba con Con sensibilidad 3 puede ser O 2 No lo recuerdo Bastante baja la verdad Y ahora mismo La estoy subiendo Y yo juego con sensibilidad 7 La he probado con 10 Y 10 ya me parece excesivo Yo creo que me quedaré En 7-8 Que la verdad Ha suponido bastante Ha supuesto Perdón Bastante cambio para mi Porque bueno De jugar con sensibilidades bajas Y pues eso He acostumbrado a movimientos lentos Y controlados Pasar ahora A una sensibilidad alta Pues la verdad Lo noto Llevo como dos semanas O así Subiéndola Y la verdad He notado Que pues eso Que tiene que haber Como un periodo de transición Y pues La verdad Que las partidas Que me salían Que me salen En modo Warfare 3 Todavía no son Igual de buenas Que cuando juega Con menos sensibilidad Pero bueno Me lo recomendó Mochete Y dije Pues coño Voy a hacerle caso Total No tengo nada Que perder La verdad Si por lo que sea Me siento incómodo Que de momento No es así Pues me vuelvo Me vuelvo a sensibilidad En las bajas Pero bueno La que os digo Si que es cierto Que hay más de una librada Ahora mismo En esta partida Creo que he estado jugando Con sensibilidad 6 No estoy muy seguro Pero bueno Algo más alta De lo que la suelo llevar Si que Si que estaba jugando Y nada Mi recomendación Es si podéis Que la subáis poco a poco Ya que bueno Si subís de golpe Uy que Que Ha sonado una P Ahí ahora mismo En el micro Que alucináis A poco me trago el micrófono Pero bueno Nada Si la subís de golpe La verdad Yo creo que no No os vais a acostumbrar A ella Ya que A nada que toques un poquillo El joystick Ya empiezas a notar Como se va El muñequito Hacia todos los lados Pero bueno No se Si que es cierto Que libras Más de una vez Con sensibilidad alta Que con sensibilidad baja Ya lo habéis podido ver En esa Cuando estaba en esa En esa casa Que he librado Un par de veces Y yo creo que ciertamente Fue gracias a la sensibilidad Así que nada Aquí se está acabando el gameplay Y vais a ver Un 26-0 La verdad Buenísima partida Un par de asistencias Por ahí sueltas Y nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Like y favoritos Y nos vemos en el próximo Road to Gali Perros O otro Otro Road to O alguna Moab Igual hay por ahí especial No lo sé Ahí os lo dejo Así que nada Lo dicho Like y favoritos Y hasta la próxima Chao